Estos son los famosos huevos turcos, del que todos quieren saber la receta. Solo con decirte que ayer preparé esta deliciosa receta para la cena y no quedó nada en la mesa. Para iniciar la receta de hoy, en una olla vas a colocar de 7 a 8 huevos. Luego vas a colocar agua hasta cubrir todos los huevos. Ahora vas a tapar y dejar cocinar por unos 7 a 10 minutos aproximadamente. Por otro lado, vas a necesitar 2 cebollas pequeñas. Vas a cortar en juliana, así como lo estoy haciendo. Yo estoy usando una cebolla roja y una blanca. Tú puedes usar la que sea de tu preferencia o la que tengas en casa. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez listo, vas a reservar un momento. También vas a necesitar un pimiento rojo. Vas a retirar las semillas con mucho cuidado de no lastimarte la mano. Luego vas a cortar en bastones medianos. No debes cortar muy delgado para que al momento de cocinarlos no se deshaga y no pierdan esa textura tan deliciosa al momento de comerlos. Una vez listo, vas a reservar un momento. También vas a necesitar un pimiento verde mediano. De igual manera, vas a retirar todas las semillas y luego vas a cortar en bastones medianos. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, dame tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy. Una vez listo, vas a reservar un momento. Por aquí también tengo 200 gramos de queso muzarela. Ahora vas a proceder a rallar por el lado más grueso del rallador. Les quiero agradecer a todos por preferir mis recetas y por siempre ayudarme a mejorar cada día. Una vez listo, vas a reservar un momento. Pasado el tiempo de cocción del huevo, vas a retirar del fuego. Vas a colocar en agua fría para poder enfriar más rápido y así poder quitar la cáscara del huevo más fácilmente. Ahora vas a proceder a retirar toda la cáscara del huevo con mucho cuidado. Y así harás el mismo procedimiento con todos los huevos restantes. Una vez que ya retiraste toda la cáscara del huevo, vas a llevar a una tabla de picar. Vas a tomar un huevo y vas a cortar por la mitad así como lo estás observando. Y así harás el mismo procedimiento con todos los huevos restantes. En una sartén caliente vas a colocar un chorrito de aceite. Luego vas a colocar la cebolla picada. Tres dientes de ajo picado. El pimiento verde picado. El pimiento rojo picado. Vas a integrar muy bien estos ingredientes. Luego vas a sazonar con una cucharadita de sal. Y una pizca de pimienta. Ahora vas a dejar dorar por unos 3 a 5 minutos aproximadamente. Si has llegado hasta aquí, viendo la receta de hoy, eso significa que te está fascinando. Una vez que ya esté dorado, vas a hacer una capa uniforme así como lo estoy haciendo. Luego vas a colocar unas rodajas de tomate de esta manera que lo estás observando. Y así harás el mismo procedimiento con todas las rodajas de tomate. Mira cómo va quedando este delicioso desayuno. Realmente me fascinó. Ahora vas a colocar los huevos de esta manera que lo estoy haciendo. A mí me encantó esta deliciosa receta. Es muy rica, sobre todo es muy fácil y rápida de hacer. Una vez que ya hayas colocado todos los huevos, vas a espolvorear con pimentón en polvo. Mira qué pinta va teniendo esta deliciosa receta. Para darle ese toque más especial y sabroso, vas a espolvorear el queso rallado. El saludo muy especial de la receta de hoy es para Moreira Morera desde España, Cristina Benítez desde México, Rosario Julián desde España, Beatriz Jiménez desde Argentina, Prada Carmela desde Colombia. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir nuestras recetas. Ahora vas a tapar y dejar cocinar a fuego mínimo por unos 5 minutos. Una vez pasado el tiempo de cocción, ya estará en este punto. Mira qué deliciosa receta. Ahora vas a espolvorear con orégano en polvo y así estaría quedando. Estos son los famosos huevos turcos, de los que todos quieren saber la receta. Es excelente para un delicioso desayuno o una cena muy ligera. No te olvides de acompañar con la bebida de tu preferencia.